Y continuamos en mi gente, en esta ocasión nos conectamos mediante videollamada con el licenciado José Enrico Valenzuela que nos habla sobre FEMA, ¿ha discriminado contra Puerto Rico? Vamos a ver, licenciado, ¿cómo se encuentra? Saludos, muy buenas noches, buenas noches a todo el público que nos va y nos sintoniza a través de mi gente de Teleoro, buenas noches. Buenas noches, licenciado, agradecemos tanto que usted siempre esté disponible para nosotros porque cada vez que nos habla pues nos aclara un poquito el camino, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos tan inciertos y hoy es un tema que puede, ha chocado mucho en estos últimos días porque ha salido mucha información, ¿verdad? Sobre la posición o postura de FEMA con relación a lo que está pasando debido al huracán Fiona. Cuéntenos un poco, nos está FEMA, ¿nos está discriminando o está haciendo su trabajo? Bueno, pues hoy salió en los medios noticiosos que la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, que es una comisión bipartita, tanto de republicanos como de demócratas, que se encarga de analizar situaciones que tienen que ver con derechos humanos y derechos civiles, y rindió un informe el cual le recomienda al presidente Biden que hay que hacer ciertos ajustes serios con la situación de FEMA y las emergencias. Específicamente, lo más que llamó la atención fue la falta de comunicación entre la variación de los idiomas, fue una de las deficiencias que se encontraron. También se encontró la falta de coordinación con las agencias estatales, y hay que puntualizar esto porque el informe no es que dice que FEMA discrimina contra los puertorriqueños necesariamente, es que resalta que tanto el gobierno local como el federal, en términos de las agencias, en este caso FEMA, pues no tiene ningún tipo de coordinación, y todos están siempre listos para la foto, pero no resuelven los problemas. Y ahora mismo lo estamos viendo, mientras estamos aquí ahora, podemos notar que múltiples políticos, pues básicamente lo que hacen es tomarse fotos y utilizar para sus propios intereses la proyección de las ayudas, y al final del día no vemos cómo se traduce esa ayuda federal a los gobiernos estatales, al gobierno estatal y a los municipios. Y eso pues también lo señala el informe, y de igual manera también el informe señala de que hay serias deficiencias para la población que tiene situaciones de discapacidad, que están protegidos por la ley ADA y American Disabilities Act. Entonces, licenciado, en un panorama ideal, ¿verdad?, ¿qué se supone que ocurra con FEMA en medio de esta crisis que estamos viviendo? Bueno, básicamente lo que menciona el informe es que ya usted básicamente no dependa del gobierno, o sea, que trate de tomar las medidas necesarias, prepararse adecuadamente, porque en estos tiempos tan inciertos, depender del gobierno, ya sea federal o estatal o municipal, pues ciertamente es un lujo, porque está el gobierno de Puerto Rico en quiebra, precisamente. El gobierno de Estados Unidos está pasando por una reducción enorme, y usted tiene como ciudadano, como persona responsable, priorizar y saber prepararse para este tipo de situaciones de la mejor manera que se pueda, porque la población también en Puerto Rico es una de adultos mayores que necesita también la asistencia de sus familiares jóvenes y de igual forma los exhortos a que estén pendientes de sus viejitos. Sí, eso quería preguntarle, si se detalla en algún punto, ¿verdad?, o alguna sugerencia sobre trabajar esa situación con los adultos mayores o las personas, ¿verdad?, que tienen pérdidas o los que han tenido lamentablemente familiares que han perdido su vida en medio de la tragedia. Correcto, para esta y más información relacionado a la situación de cómo poder tramitar, pues pueden ir directamente a la página de internet del gobierno de Puerto Rico y del gobierno de Estados Unidos, que le tiene que ver con FEMA, y ahí te desglosa toda la forma de hacerlo a través del internet para solicitar las... No sé, no ha habido suficiente información por parte del gobierno estatal y municipal para poder tramitar estas ayudas. Claro, y entonces, en relación al papel o al rol de FEMA, ¿verdad?, en medio de esta crisis o esta situación, ¿cómo usted lo ve con relación a lo que está pasando estos días? ¿Han sido, pues no sé, ágiles en el proceso o se han demorado demasiado? ¿Cómo usted lo ve? Yo creo que se han demorado demasiado y, más que nada, tiene que ver con la falta de coordinación con el gobierno estatal. Y los municipios, en parte, yo creo que son los que se han llevado la carga más pesada, porque son los que están día a día con el pueblo. Pero, de igual forma, hay 78 municipios, que son 78 alcaldes y 78 burocracias. Así que, o sea, de nuevo, estas son situaciones que sabemos que vuelven a ocurrir. Y son recurrentes y los problemas siguen siendo los mismos, lamentablemente. Una pregunta, licenciado. En términos de repasar a la comunidad que nos está viendo, ¿verdad?, ¿qué usted le recomienda entonces? ¿Qué pasos a seguir? ¿Dónde pueden conseguir información para estar mejores preparados y al tanto de lo que necesitamos para recibir esta ayuda o manejar la ayuda cuando llegue? Pueden ir directamente a la página www.verbumpr.com, verbumpr.com. Ahí vamos a tener todos los enlaces de las agencias federales a través de esa página y de las redes sociales. Pueden consultar también la página de Facebook y la página de Twitter de Verbum PR. En estos días, licenciado, me llegaron, porque usted sabe que rápido, a través del WhatsApp, la gente comienza a enviar enlaces y enlaces de ayuda. Entra aquí, llena la información y creo que hasta se habló de uno que no era cierto, que era un fraude, que era un, no sé si usted sabe de esto, que era un enlace que lo conectaba a meter tus datos para que recibieras ayuda de FEMA. ¿Usted se enteró de eso? Sí, y de igual manera ya supimos las situaciones que ocurrieron en el 2017 con María, así que de igual forma exhorto a la ciudadanía a que sea bien prudente con las donaciones, sobre todo las donaciones en línea, y de igual manera busque el sentido común. Hay instituciones como, por ejemplo, la Cruz Roja, las distintas iglesias locales, instituciones que usted sabe que van a responder. Pero estos grupos que de momento se crean con números de cuenta, pues mire, no se sabe si eso va a ser destinado como corresponde, y además de eso le pueden robar toda su información, y puede haber un fraude mucho mayor que le pueda afectar a usted personalmente. Así que tenga mucho cuidado y mucha cautela. Claro, ya estamos pasando demasiadas situaciones como para que encima seamos víctimas de un fraude, de alguien, ¿verdad?, que no tiene escrúpulos y quiere engañar a la población, haciéndole pensar que va a recibir alguna ayuda, y no es cierto. Licenciado, entonces, entrando a la página que usted mencionó ahorita, que es BermunPR, ¿cierto? Sí, BermunPR.com. BermunPR.com. Ahí podemos ver los enlaces de la información que usted nos acaba de dar, ¿cierto? Así es, así es, Amaury, y de igual forma pueden contactar en la red social Twitter y también ver los cursos de educación pública continua que tenemos accesibles para todo el público en general a través de www.bermunPR.com. Perfecto, gracias, licenciado, por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto, ¿verdad?, poder dialogar con usted y recibir esta orientación tan valiosa. Amén, gracias y saludos a todos. Yes, bendiciones. Bueno, nosotros ahora vamos a recibir, prepárese para recibir la bendición de...